Bueno, qué tiempo nos ha tocado vivir, ¿verdad? ¿Os imagináis esto hace 15 años? Ni siquiera hubiéramos podido realizar nuestro evento más con Summit, ya que no contábamos ni con las herramientas ni con la tecnología adecuada. Seguro que muchos de vosotros recordáis cómo eran las videoconferencias antaño, en blanco y negro, con caídas constantes, con retardos, parecíamos auténticos robots. Sin embargo, ahora podemos hacer grandes cosas con la tecnología, siendo además imaginativos y adaptándonos a las circunstancias. La semana pasada quedé con mis amigas, mis mejores amigas, las de toda la vida, para tomar unas cañas. Por cierto, José Ramón no estaban tan buenas como estas, ni tan bien explicadas como ha hecho José Ramón. Y me preguntaron, pero tú, ¿tú a qué te dedicas exactamente? Se quedaban con la boca abierta, ¿no? Cuando oían la palabra mayorista, integrador, distribuidor, cloud, PBX, me miraban alucinando, ¿no? Yo les expliqué cuál era nuestra misión. Que nuestra misión es ayudaros a vosotros, a nuestros clientes, a contar con un diálogo fluido con vuestro cliente final. Y que vosotros sois capaces, con nuestra ayuda, de asesorarles en busca de la mejor solución en cada momento. De formarles, ayudarles a implementarlo y mantenerlo. Les conté con orgullo que en estos momentos sois los protagonistas del cambio. Ya que estáis en primera fila, ayudando a las empresas y organismos públicos de este país a que se sobrepongan de la pandemia. Digitalizando procesos, ayudando a que el tejido productivo de este país genere riqueza y se adapte además a los nuevos tiempos. En un momento como el actual, es importantísimo contar con la mejor tecnología. Sí, pero unido a lo más valioso del mundo, que somos las personas, el humanismo digital. Cuando miramos las noticias financieras, tenemos dos opciones. Opción 1. Dejarnos llevar por las noticias negativas, PIB, desempleo. Y podemos pensar, esto es un castigo bíblico. O podemos incluso meter la cabeza debajo de la almohada y no salir nunca, ¿verdad? Pero también tenemos otra opción. Si miramos, por ejemplo, las bolsas a nivel mundial, vemos que hay una bolsa que se comporta especialmente bien desde la pandemia, que es el Nasdaq, que representa a las empresas tecnológicas. Esto es una excelente noticia, porque nos indica que estamos en el segmento adecuado, nosotros que vendemos tecnología. Y cuando digo nosotros, hablo de vosotros, porque somos un equipo, que estamos en el lado correcto del mercado, ya que vendemos soluciones de teletrabajo, videoconferencia, conectividad, cloud, comunicaciones unificadas. Tenemos las soluciones que el mundo quiere comprar, que el mundo necesita, como hemos visto durante este evento. Muchos, muchos de vosotros seguro que recordaréis cómo se comportaba hace 20 años la industria de los rollos fotográficos y de las tarjetas de memoria. ¿Y quién venció? Venció la tecnología, como es lógico. ¿Y qué os proponemos en Masco? Os proponemos ser vuestros compañeros de viaje. Unos compañeros invisibles totalmente ante el cliente final. Unos guías que os ayudan a elaborar las mejores propuestas en cada momento. Porque contamos con los especialistas adecuados para hacer frente a cualquier necesidad. Ayudadnos para que no tengáis ningún problema desde el inicio hasta el fin, en la exposición de la oferta, en la implantación y en su posterior mantenimiento, como es lógico. Porque, como ya sabemos, con la tecnología no se juega. Es tremendamente compleja. Nuestra labor va mucho más allá de llevaros en 24 horas, menos de 24 horas la caja donde vosotros queráis. Nuestra labor está en ese acompañamiento silencioso a todos vosotros, a vuestros equipos. No queremos medallas. Las medallas son para vosotros, ante vuestro cliente. ¿Y qué os pedimos? Que cuando tengáis dudas, inquietudes, miedos, oportunidades, contéis con nosotros. Nuestro conocimiento del mercado, nuestra experiencia de más de 50 años, nuestros expertise, nuestro enfoque hacia los mercados verticales, nos avalan para ser vuestro compañero de viaje. Dicho lo cual, muchísimas gracias por asistir. Estamos muy contentos, tremendamente contentos de la gran acogida que Mascón Summit ha tenido. Hemos entregado más de 600 Welcome Back con las cervezas artesanas, material variado. Continuaremos reinventándonos, ¿vale? Como intenta ahora todo el mundo, en todas las partes del mundo. Porque la transformación digital ahora sí que ha llegado. Y ha llegado para quedarse. Estamos en un momento totalmente disruptivo. Nos hemos adelantado unos cuantos años con motivo de la pandemia. ¿Verdad? Tony Montana, muchas gracias. Nos has hecho pasar un rato ameno. Nos ha sorprendido mis felicitaciones. José Ramón, maestro educador de vinos y cervezas. Que sepas que me ha apuntado un par de trucos para intentar sorprender a mis amigas de la próxima quedada. Queridos fabricantes y compañeros de Mascón. Tanto los que habéis participado en el evento. Juan, José Luis, Javier, Raúl, Hidoya, Tito, Lorena. Como los que habéis trabajado en La Sombra para lograr el éxito de este evento. Gracias por vuestra colaboración. Gracias por hacer posible un evento tan especial. Y a todos vosotros, queridos clientes, solo me queda una cosa ya. Que es deciros hasta pronto. Esto va por todos vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.